Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola, presentan Noticias 21. Estamos de vuelta y continuamos a esta hora revisando las informaciones. La directora encargada, o mejor dicho, la dirigente del Colegio de Profesores de Ñuble Brigida Ormazábal se refirió durante las últimas horas a una nueva Asamblea de Carácter Nacional en la cual participó en la capital del país. De esta manera, Brigida Ormazábal confirmó también que se trataron importantes temas relacionados a la educación. La propia dirigente, concejal Porchillán, entregó antecedentes. Bueno, fue una asamblea bastante concurrida, 192 delegados a través de todo el país. La primera reunión que se obtiene en la nueva directiva, digamos, a nivel nacional, donde se inicia con dos clases magistrales de Vallejo y un profesor de la Universidad de Chile y también en relación a una visión clara de la desmunicipalización, donde se nos entrega el material correspondiente para poder analizarlo en las bases, donde se señalan cinco puntos importantes que nosotros vamos a tratar de imponer porque esa es la verdad de las cosas. Si queremos desmunicipalizarnos necesitamos llegar a algo seguro, volver al Estado y por lo tanto con esta nueva desmunicipalización no se concibe cinco puntos importantes. Volver a ser empleados públicos, uno, terminar con la subvención por asistencia media y si no que debe ser con un presupuesto acotado, para que así justamente los alumnos más vulnerables no suframos lo que está sufriendo la educación pública por esta subvención que es bastante perversa para este tipo de alumnos. Necesitamos también que el profesor vuelva a tener su autonomía profesional. Hay un análisis que tiene que ser al currículo, que sea pertinente al lugar de donde se está trabajando. Bueno, se discutió y se trabajó en seis comisiones. Una fue el incentivo al retiro y el incentivo permanente, que no lo tenemos y hay que trabajar en relación a eso. El otro fue la carrera profesional docente. La otra comisión fue la de municipalización y lo que no vamos a claudicar es la otra comisión fue de deuda histórica. Y el pago, el otro punto importante es al momento de traspaso tienen que estar todas las deudas canceladas. Y entre ese, perfeccionamiento, que yo estoy muy contenta porque acaba de aprobarse aquí el presupuesto, modificación presupuestaria para dejar al día a los profesores en el pago del perfeccionamiento aquí en la comuna de Chillán. Y eso se tiene que hacer en todas las comunas. Fue un poco discutida en la posición que tenemos en relación que todavía nos queda una cantidad de un 29% en una de las ISAPRES, perdón, en una de las FP. Y se determinó que hay que venderla. O sea, nosotros no podemos estar predicando no a las FP si tenemos un porcentaje en alguna de ellas. Es mínimo, es poquísimo. Pero eso hay que terminarlo y eso fue un acuerdo de la Asamblea. El otro acuerdo fundamental de la Asamblea, bueno, fue en relación a la Central Unitaria de Trabajo, que ahí tuvimos divisiones. Algunos no estábamos por congelar las cotizaciones, pero otros sí estaban por congelarlas. Congelar significa retirarse y eso no nos parece. Porque la Central Unitaria aglutina a todos los trabajadores del país y es la única que puede, con la unidad, mover y reivindicar a los trabajadores con todo lo que se viene. Y con ello negociamos y podemos sacar reajuste, aguinaldo, término de conflicto, etc. Muy bien. Vamos ahora a lo maravilloso que resultó ser el partido de este pasado fin de semana, día sábado, en que el cuadro local de Ñublense se impuso, nada menos que a la visita que estuvo por estas tierras. Hablamos de Valdivia. Los antecedentes en el comentario de Jorge Antonio Landaeta con el muy buen saludo, ¿no es cierto? Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en pleno verano 2017. ¡Qué temperaturas! ¡Increíble! Ya, ahora sí, definitivamente está el verano, ¿no es cierto? Acá en nuestra zona. Pero también están los incendios forestales. Qué pena, qué lamentable, no nos ha dejado tranquilos en el último tiempo la madre naturaleza. Algo, algo pareciera ser que no estamos haciendo bien, que nos castiga, ¿no es cierto?, de una u otra manera. Así es que a tener las precauciones, a tener los cuidados para poder mantener con calma y no tener más incendios forestales. Fuerza para todos nuestros compatriotas que no la están pasando para nada de bien, una vez más, lamentablemente. Y es de esperar que se tomen rápidas medidas, rápidas decisiones. Agua y todo lo que ya se ha estado diciendo en el noticiero y en los diferentes medios de comunicación local y a nivel nacional. Y saludar, por supuesto, a bomberos, a carabineros, al ejército. Tanto que cuesta, por favor, que el ejército salga a las calles y que colabore, por un lado, con la seguridad, pero también que aporte, ¿no es cierto?, con la ayuda humanitaria que se está necesitando. Así es que el saludo para todos los que están haciendo fuerza y ojalá, ojalá que amaine un poco estas altas temperaturas y principalmente los incendios forestales. Dejemos un poquito de lado la contingencia nacional para abocarnos a lo deportivo. Y en lo deportivo, la verdad es que también, tanto al fútbol local, nacional, no ha estado ajeno a aquello. Inclusive veíamos algunas imágenes, por ejemplo, en el sector de Bulnes, que se estaban jugando algunos partidos del fútbol amateur y con una gran nube muy cerquita ahí del estadio y en diferentes sectores de nuestra ciudad, de nuestra zona, con respecto al famoso humo y los incendios forestales. Así que también han afectado al deporte en forma en general. Pero hay muy buenas noticias. Primero, en el fútbol de las Copas de Campeones, tanto el 21 de diciembre como Roberto Mateos, nuestros representativos a nivel regional, no tuvieron mayores inconvenientes para acceder a la siguiente ronda. Volvieron a ganar, no hubo problema. Golearon los dos, así es que 21 de diciembre, inclusive 7 a 1. Así que tranquilidad y Roberto Mateos también marcó una diferencia importante con los rivales de turno. Así es que pasan a la siguiente ronda. Durante esta semana ya sabremos quiénes van a ser los nuevos rivales de nuestros representativos a nivel regional. Ya nos tienen mal acostumbrados a llegar a instancias finales, así es que el desafío es alto para ambos equipos. 21 de diciembre y Roberto Mateos que están compitiendo a nivel regional. Felicitaciones para ellos. Hablemos un poquito de Nublense porque se jugó a la segunda fecha y aunque usted no lo crea, Nublense hoy día es puntero. Sí, lo estoy diciendo de buena manera y muy seriamente. Tres equipos que tienen cuatro puntos. Nublense, Rangers y Coquimbo. Y en ese mismo orden, la diferencia de gol. Nublense gustó, ganó y goleó. El día sábado, 7 de la tarde, claro, nadie me iba a pensar que iba a hacer tanta calor, pero inclusive a las 20 a nadie le habría molestado. Pero de todas maneras, es un buen día y una buena hora para el fútbol acá en la ciudad de Chillán. A ver si la gente se reentusiasma. Me parece que las 2.200 personas que llegamos hasta el Nelson Ayersun el día sábado, presenciamos un buen partido. Bien por Valdivia que vino a jugar su excepción, pero mejor por Nublense que, reitero, gustó, ganó y goleó. Hizo una presentación bastante redonda, muy maciza. Bien los tres refuerzos jugaron. Los tres extranjeros que llegaron en los últimos meses a la ciudad de Chillán. Punto a favor para los dirigentes que llegaron a tiempo. Los refuerzos llegaron con mucha anticipación. Trabajaron de buena manera y se nota porque ya están a punto y están jugando. Punto a favor. Segundo punto a favor para Pablo Abram, que aparentemente eligió y eligió. Bien, no son rimbombantes, no son grandes figuras, pero son los jugadores que él necesitaba para este esquema o para su esquema, para lo que más a él le gusta. Se sintió cómodo. De los tres, él conocía a dos jugadores. Al único que conocía es a Mayron López, a Gaspar Páez lo tuvo en Temuco y al otro chico, Loncón, lo tuvo en Curicó. Así es que son jugadores con los cuales él ya ha tratado. Así es que eran jugadores conocidos para él, que ese es un punto a favor. Me parece que Ñuglense hizo una buena presentación, bien el bloque defensivo, a ratos por ahí algunos desordenes. Quizás Améstica y el chico Sobarzo van a tener que apurar un poquito más el tranco, haciéndolo bien, pero si uno tuviera que ponerles una nota, el resto del equipo tuvo todo un 6 y ellos tuvieron un 5. O sea, no es una mala nota, pero hay que apurarlos un poquito más para que estén al nivel del resto de los jugadores. Pero bien, bien Ñuglense. Parece ser que nos estamos reencontrando con el Ñuglense de antaño, ese que era muy fuerte de local y que si es fuerte de local, me imagino que las próximas fechas podrán venir cosas mejores para los Diablos Rojos. ¿Cuándo juegan? Sábado, 20 horas frente a Unión La Calera, el colista, el colista del torneo de la Tébola General y principalmente, así es que atentos con eso porque Ñuglense ganar va a recibir a San Felipe la cuarta fecha, por allá por el 4 de febrero, a la misma hora, sábado 7 de la tarde, a San Felipe como puntero. Así que evidentemente es una buena noticia desde todo punto de vista, para los hinchas, para los dirigentes, para los medios de comunicación que seguimos a los Diablos Rojos. Así que la invitación está hecha para que nos reencontremos. Y finalmente, la selección chilena, la Sub-20, está haciendo sufrir, está sumando, está sumando, pero ha costado. No está fácil, pero vamos a ver cómo se viene la mano. Contra Colombia y contra Paraguay va a definir su paso a la siguiente ronda en este Sudamericano Sub-20. Nos reencontramos, ojalá que amayne el incendio, luego los incendios y tengan o sigan teniendo unas buenas vacaciones junto a Canal 21, el canal de la región del Ñuble. Muchísimas gracias, Jorge. Comentario de Actualidad Deportiva con Jorge Antonio Landaeta. Nosotros hacemos pausa, vamos con este resumen y volvemos con los datos del tiempo. Importantes proyectos comentó durante el transcurso de esta jornada el consejero regional Hernán Álvarez Román. Con variadas actividades, Chillán hará recuerdo del terremoto del 24 de febrero de 1939. Positivo balance entregó en Tepache en su versión 2016. Y en esta edición el comentario de Actualidad Deportiva con Jorge Antonio Landaeta. Bueno, vamos con los datos del tiempo. La Dirección Meteorológica de Chile ha emitido una alerta para el transcurso de los próximos días en gran parte de las regiones séptima y octava. De acuerdo a los antecedentes, la región del Maul y del Bío Bío tendrán temperaturas en aumento, produciéndose fenómenos que pueden ser, digo, catalogados como de mucha importancia. Vamos a los datos. Para Chillán, esta jornada de martes, 12 y 28 grados. Le vamos a contar que por lo menos se supone que la temperatura podría llegar al rango de los 32, como lo tuvimos el día de hoy, con 34 grados en la tarde. La zona de Chillán, mayormente despejado, con viento entre 40 y 60 kilómetros a la hora. En Concepción, las temperaturas extremas son de 14 a la mínima, 29 la máxima, muy alta para Concepción. En la zona de Los Ángeles, 12 y 28 grados. Podrían llegar también a 31 si el reporte no nos falla. Lebu, 14 y 29. También muy alta la temperatura. La información de la Dirección Meteorológica de Chile hace alusiones que la temperatura máxima podría llegar a los 38 grados este próximo día martes, perdón, miércoles y jueves. 38 grados. A Google Water, la página norteamericana, habla de 42 grados para la jornada de este próximo día jueves. Quieras o no, altas temperaturas, un registro que preocupa, recordando toda la complicación que hemos tenido durante este fin de semana con los incendios en distintos sectores de la ciudad, siendo el más activo hasta el día de hoy en la región, lo que está pasando en Florida, donde desde hace ya cuatro días el incendio no da tregua y amenaza con viviendas, que es lo más complicado. Pero no es lo único. En la zona centro-sur del territorio nacional, los incendios son la tónica de este verano. Lamentable y esperemos que las altas temperaturas que se anuncian para los próximos días no nos compliquen más la existencia. Con esto cerramos la presente edición. Muchas gracias por su sintonía. Les dejo con los invitados para que nos sigan acompañando a través de la pantalla de Canal 21, aquí, en este punto del día. Por su atención, muchas gracias. Siga con nosotros y hasta una nueva edición de la crisis. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola. Presentó Noticias 21. Siga con nosotros y hasta una nueva edición de la crisis. Bienvenidos a la nueva experiencia Dental Company. Nuestros dientes son una parte importante en todo lo que hacemos. Nos dan calidad de vida y confianza en nosotros mismos. Nos permiten disfrutar de la comida y reír tranquilamente, dándonos la seguridad de vivir cualquier situación en forma positiva y natural. Por esto es muy importante obtener una restauración dental de aspecto natural. Esto es lo que te ofrecemos en Dental Company. Hacemos de la odontología una experiencia placentera en un ambiente de calidez. En Coca-Cola creemos que cada uno es feliz a su manera y se reflejan las decisiones que tomamos. Por eso queremos que siempre puedas elegir la Coca-Cola que más te gusta. El sabor original o las cero calorías de un sabor auténtico o un sabor liviano y sin calorías. O nuestra opción bajas calorías, endulzada naturalmente con stevia y azúcar. Cada uno elige la felicidad a su manera. Y nosotros te ofrecemos una Coca-Cola especial para ti porque solo queremos que nunca dejes de ser feliz. Elige el color de la felicidad. Elige tu Coca-Cola. Elige el color de la felicidad.